Pues hola gente, ¿cómo vais? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ya hemos vuelto al canal, así que después de dos años ya tengo la Play 4, así que pues vamos a empezar ahora como yo quise, la rutina esa, y este pues es un vídeo en plan de introducción, después del vídeo chapucero, por no decir de mierda que subí, de un minuto que le decíamos que se escucha mal, pues mira, pues esto ya de... que ya tocaba. Y bueno, tengo GTA V, así que pues, subiremos este juego claramente, de alguno más que otro, que hay gratis y tal, y con el PlayStation Plus, y bueno, este vídeo era para la introducción, ahora voy a hacer alguna misión que tal, y ya de paso pues hablamos de temas que yo que sé, a ver, esto, mira, vamos a ir a la identidad falsa, aquí, a ver si hacemos algo. Bueno, quiero comentar que voy a subir vídeo diario si puedo, traeré a amigos, a gente que graben conmigo, bueno, grabar, entre comillas, porque es que estos vídeos no... yo no creo que sean buenos, pero bueno, da igual. Y a ver, ¿cuánta gente hay? Uf, hay mucho, bueno, vamos a jugar una, y vamos a vender todo. A ver, y pues eso, que grabaré más vídeos, más juegos, tengo los planes 2, cosas así. Vamos a ver, vamos a ver, venga, va, vamos a vender. Y no sé qué más, la verdad, me compraré más juegos a medida que vayan saliendo, a medida que tengo más dinero, claro, y poco más. Realmente, hasta que lo termine también ya no paro de grabar, que si no, vaya, entre comillas, gameplay, más aburrido. Ahí, a ver si carga, claro, que es para hoy. Ahí, ahí. Ahí, ahí. A ver. Vamos. Tengo que señalarlo yo, joder. Eh, eh, tres, tres aviones. En serio. Me voy a pulir. Bueno, no, más que nada, me sigue. Bueno, si no es que, joder, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ape, ole yo. Y... Venga, ya, ya. Oliv, ese aviones me hace mucha gracia. De aquí, me lleva a la de verdad, verá. Venga, a ver nadie, estoy bien. Pero eso me hace A ver, a pedazo de coche tengo, ¿no? Bueno, tengo muchos más, pero... Ah, sí, por cierto, el siguiente vídeo Lleva ya unos cuantos meses, pero aún así voy a subirlo Porque para mí ese que más me gusta Por lo que trae, claro Eh, subiré unos tuneos De las motos, y tal A ver, a ver, a ver Perfecto Esto es muy divertido, no debe ser Eh No, muy divertido, no tiene pinta Para que si quiere ir, también Está bien De nada, sube Ah, espérate, y ahora No me puede ni detectar Cágate Cágate Tiene la global ¿Puedo usar un helicóptero? Eh... Por favor No me golpeéis demasiado A ver, ¿por dónde vamos? Es que... Me la juego, me la juego, me la juego Nada, Nick Estuve cerca No tengo aquí la media hora de verdad Madre mierda Si me peta, pues mira, pues me peta y paso ya Porque es que esto más aburrido va a ser Nada Madre mierda Los de Rockstar Esos son los más divertidos Nada, misión también Es que... Uy, mira el humo Es que... Es que no la juego a curar, eh A mí no me jodan Es que no se no... Nada A ver Dejo de petarte A esta altura Ah, pues muy bien Oh, te quiero que te vayas No Coño Voy a petarte, ¿por qué? Tienes que le ha mal asusté, ¿no? Vamos a ver Venga Es que está por el suelo Esto es que es madre mía, de verdad Esto me está haciendo una risa, eh Tremenda Yo solo una vez y más estoy haciendo Pongo, tirar aquí Ay, vamos de paseo Pi, pi, pi En la avioneta Pi, pi, pi Quita la radio, hombre Electroamericanos Es de electrolatino Ya Ah Pues bueno Pues voy a contar cosas Ya que estoy, ¿no? Pues, bueno Volver de Play 4 Y de GTA 5 A... A... Porque ya lo tuve Entre comillas Y lo probé En la casa de un amigo Pues... La verdad es que tenía ya Unas ganas Locas Porque yo Tenía la PS3 Yo estaba jugando a GTA 5 De la Play 3 Y pues claro Eso es un aburrimiento Porque tiene muchas menos cosas Y es que ha sido Coger este Madre mía Lo de la primera persona Es que me encanta Es que eso ha sido Tremendo Al final me como un árbol Es que yo no me voy a hacer esto No... Me da igual No... No quiero Vamos a ver Es una mierda Destruidme Los aliendes Por favor Se me da igual Ah... Es que están en el mar ¿Sabes? Todas van a estar en el mar En serio No... No... Más cercano no Es para que Esto no... No pinta bien Ah madre Verdad que... Que me destruyó Que estoy muy loco ¿No me voy a levantar el 60 o no? Me voy a cagarle aquí Para abajo campeón No vuelvas Anda mira Este si que está en la no Se va a cometer mierda Esta bien Joder no seré yo el que es más sano De aquí Venga Ahí es que Me hicimos la violeta lenta No te faltaba Vamos Te pides al culo Venga Para ti majo Dime los aviones Por favor Pueden Pueden Bueno Me pueden detectar Si también no ¿Sabes? Mira Este no Este no está en el agua O si Coño Se come a enterer mierda la poli Y ya La radio Hombre Vamos a ver Pues si voy a pasar por una cita de policía ¿Cómo no me van a ver? A ver Es que si vuelo abajo Mira es que en el agua Mira es que en el agua En el agua Mira eh Voy a ir a destruirlos Ya está Que me den lo que me tengan que dar Anda Suba un avión Esto que es Esto ¿Es un dragón volador o qué? Anda Anda Muy bien Pues mira de 84.000 Entre 5 Pues No lo sé Mucho Mucho Entre comillas No lo sé Esto no Me raya Me raya Vamos a ver ¿Ahora puedo subir o no? Ah Ahora sí Claro Cuando tengo paquete Pues no Ah Tampoco va a ir Por nada Una exigencia Por favor Qué sueño No puede tener Más sueño Eh ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo giro? Por favor Si es que es Lo más suave A ver Policía ya Eh Ya Está escrito Como es mola Como es mola De verdad Primera persona Madre mía Uff El cielo Parece un poco más falso Que en el Z5 de Filipes Eh Yo no digo nada Lo dejo ahí Mira, mira, mira 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 Ha hecho la La bisectriz ¿Cómo se ve? No No se ve Bueno Es que tampoco ¿Eh? Tampoco estudio Así que Lo que se me quedó De ayer Vamos a ver Eh 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 Ves Vale Ya Joder Es que Estas misiones De verdad Rostar Un poco Toma por culo Son ahí Que no Pues está Sí 12 minutos Ya de De vídeo Mierdoso Esto no se lo traba A nadie Que esto no se lo traba A nadie Vamos a ver No me voy a traer Garnillo Entonces Entonces Tengo que ir Ni miento ¿Dónde? Vamos a ver Dime que tengo Paracaídas Por favor Anda Me voy a tirar Vamos a tirar Ahí va ¿Cuál era entonces? ¿Cuál era entonces? Ah era esto Vale Voy a subir La color amarilla Si me gusta Hombre Eso sí Este lejos Te le ven por culo Anda 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 Sí Venga C4 Para ti C4 Para tu prima La del pueblo Está bien Está bien ¿Eh? 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 ¿Pero qué dices? Que está aguantando ¿Qué dices? 47.000 Por desgrado Ahora viene este ¿No? Gilipollas ¿Dónde estás tú? Mira A pillar Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya está Ya vas A pillar ¿Qué te ha pasado? Cuéntame a mí ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Eh? ¡Polista hombre! Vaya un papanata De verdad Centuza Tira Por ahí Tira Nene Matado Quiero un matado Maña Gente más pesada Claro Me voy a atacar Y yo lo voy a matar Sabes de rositas Ando así Es que con el tema volvía ¿Eh? Este portocollo De verdad Ay Pues bueno Pues vamos pa No me jodas Claro Coño Pero es que he aguantado Cuatro mis lacos Es que Eso Joder A ver Pues vamos Mira Vamos a ver ya de paso Los coches Que tengo Para que lo que hay vosotros Me lo he currado un poco Entre comidas Por decirlo Joder las comidas Oye ¿Cómo voy? De verdad Aparte Si es que esto no lo va a ver nadie Esto Esta parte No ¿Para qué? Bueno yo os presento a mis coches Ahora ya Es que los principios son difíciles En realidad Es que no sabía que decir Ahora pues empiezo a hablar Aunque sea poco Yo que sé Es una tontería Pero mira Que comienzo Pues hola gente Y se va a hacer mi saludo Y ya está Y punto Es que Pues no hay más No more Joder Que hay tráfico esta noche Vamos Venga Oficina 1 Claro porque Los otros garajes Pagué Si es que los tengo Porque me sobra el dinero Pero es que por otra cosa ¿No? Me sobra el dinero Joder Bueno La verdad Es verdad Ahora que me acuerdo Mi primer vídeo Tuvo mucho apoyo Yo la verdad Es que no lo entiendo Yo Fueron como 5 6 comenteos Creo De De Sigue así No sé qué No te rindas Cosas así Y yo flipando Porque digo Joder ¿Cómo puede ser Que la gente me apoye Con ese mierda de vídeo? Entonces si hago un contenido ¿Qué pasará? ¿Me pagarán o qué? No hombre Pero ¿Sabes? Yo que sé Bueno pues aquí tengo los cachos Tampoco me acuerdo de los nombres Así que Este Si Italí no sé qué Es lo que me acuerdo Y ya está Porque muchas veces lo cojo El X80 Y esto ya como son más viejos Pues me acuerdo Y el negro Este Es que me encanta De verdad Que este color así Me encanta Y ahora pues viene La segunda planta Y ya está Porque la tercera No hay nada Es que hay nada Vamos a ver Como no tengo yo aquí No No tengo nada Pues Que tengo aquí unos coches Bueno Y la moto Claro Me la compréis A ver Deja de señalar Hijo mío Vale El van Sí Sí Madre mía Qué costazo De verdad Me encanta Personalizar lo del interior Porque Como a mí me gusta Mirar en primera persona Ver todo Es que Ver todo esto Espectacular Que tenemos Este El muñeco Que no me acuerdo Como se llama El capitán No se ve Yo que sé Es lo que he jugado A la campaña Me la ha pasado cuatro veces Creo Y bueno Aquí tenemos Más coches Este Es que Mira Tengo el color en plan Cromado Con el color de la crew Pero es que no sé Tengo como tres coches Con el color Cromado Y de la crew Y este Es que este Está guapísimo De verdad Este cuál es El Ripper Es que me encanta De verdad Es un color Rojo Lava Pero más intensificado El amarillo Está guapísimo La verdad A ver Ven Que a este Le cuesta correr A ver Si voy aquí ¿A dónde voy? Eh, eh Eh ¿Qué pasó? Yes Of course Ah vale Que esto es para ¿Qué? Ah Vale 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 Amigo Mío La tercera Planta Vale 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 ¿Cómo Vuelvo? Ah ¿Por aquí? Eh Mira Estoy personal ¿Por qué? ¿Por qué quiero ir yo? ¿Por qué? Bueno Bueno Vamos a ver Hello No te puedo pegar Vale Venga Adiós ¿Qué por aquí? Vamos a ver No se puede mirar Nada Esto es un armario ¿Qué hago? Venga Venga La oficina La oficis La ofis Venga Vamos Vamos Ahí va 25 Planta 25 Joder Pues sí que está alto ¿No? Para asfixiarse Vale ¿Qué es eso? ¿Olé? ¿Olé yo? A ver Venga Pues ya que estamos Es que este vídeo Va a durar mucho Pues mira Pues lo despedimos Con una copa vino Con unas vistas Que lo flipas Sí Con la lucito Así que pues Si os ha gustado el vídeo Eh Dadle like Y si no pues Pues no ¿Sabes? Ya está Y nos vemos a la próxima Supongo que será mañana Adiós